Esto sigue siendo Sobreviviente Fest, nosotros seguimos siendo Tres y Corre. En las redes sociales nos pueden encontrar como Tres y Corre, Ska, principalmente en Facebook. Esta es una pequeña adaptación al español, se llama Sarri Sarri, de los buenos carnales de Cortate. ¡Suscríbete al canal! Estaban fuertemente las bocinas de la radio publicando que pa' ellas les darán, pero no imaginaban que ante sus papias narices que Miss Sarri donaran escapar. Sarri, 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 Sarri. ¡Vivando! Sabe que es difícil tener un sonido gustoso, ellos dicen Sarri fetejando con champán El cerro de iruñaca que solo lo contrae un pañuelo rojo tapando el cielo ya Sé que estás pasando últimamente por las celdas que la gente no para de bailar Me juro tiene que ver con dos tretos que escaparon y no están para el recuento general Sarri, 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 Sarri Vivando Sarri, 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 Sarri Viva tu ¡Gracias! Muchas gracias, carnales. Somos tres y corren. En el sax tenemos al buen Mau, en la guitarra al mic, al fondo tenemos a Leonel en la batería, el marciano, un servidor, carnales. Síganos en las redes sociales, compartan, háblenle a todos. ¡Gracias, carnales! Somos tres y corren. ¡Gracias!